¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars En este vídeo veremos cómo se consigue el coche oculto Esfinge Segundo coche oculto del mapa desierto Coche que si no recordáis no hace mucho Crash of Cars nos dio unas pistas Bueno, dio unos coches que no habían salido pero que ahí estaban Cuatro años que cumple Crash of Cars Y nos recompensa con un coche oculto que hacía ya bastante tiempo que no teníamos ninguno No sé si un par de años o los que fueran, da igual, hace mucho tiempo Voy a contaros ya cómo se consigue, es muy sencillo, lo vas a conseguir tú solo Y si no puedes tú solo con algún amigo Primer paso, coge el coche que tú quieras y vete al mapa desierto Junto con el modo de juego, atrapa la bandera Segundo y no menos importante, permanece en una de las áreas de atrapa la bandera Yo lo he hecho en este caso la del rival Hasta que suene una música Para que suene esta música hace falta que otro jugador esté dentro del otro área al que tú estás situado Bueno, yo como lo he hecho nada más saber cómo se puede conseguir este coche oculto Pues estaba todo el mundo dentro de las áreas Así que si estás viendo este vídeo ahora mismo Ve que podrás conseguirlo viéndote al área contraria en este caso Y seguramente haya otro en el otro área Así que hasta que suene la música Si estás viendo este vídeo en 2025 Bueno, suscríbete, eso es lo primero, lo esencial, lo que deberéis de hacer todos Y luego tener un amigo Y no estar más solo que la una Tercer y último paso después de escucharlo en la música Dirigíos hacia donde estáis viendo que me estoy dirigiendo yo Hacia el muro que estaréis viendo en el vídeo que os he puesto ¿Eh? Medio roto ya Y lo que tenéis que hacer es acabar como un... Deja un like si no quieres acabar como el mundo Y suscríbete ¡Suscríbete al canal!